gente esta semana hay que competir ojo con este vídeo porque creo que te va a ayudar un montón se vienen los tops las mejores cartas del juego y hay que hacer el mejor rango posible e intentar subir a élite muy atento a este vídeo porque te va a venir de locura déjate un like y si quieres dejar algún consejito por ahí abajo tú también en los comentarios siéntete libre y dale caña y si te suscribes aquí te llevo en el pecho venga dale que es gratis correcto ojo chicos porque use benba y se la ha vuelto a sacar esta vez en fc24 ya podéis comprar vuestras monedas las más baratas rápidas y fiables del mercado haz ya el equipo de tus sueños aplica el código ernest para un descuentazo brutal todo en la descripción muy buenas gente que tal bienvenidos nuevo vídeo de fc24 por aquí por el canal ojo porque hoy os traigo un vídeo con cinco errores que todos cometemos en este fc24 y además son errores que tenemos que evitar para mejorar nuestro rango vamos a poder aplicar esto tanto en food champions como en division rivals nos interesa muchísimo mejorar esas divisiones en rival porque ahora las recompensas son una locura y también nos interesa por supuesto hacer un buen rango ya que podemos conseguir rojitos de tots de la premier esta semana luego se irán viniendo otras ligas interesantes y las cartas ya vais a ver que son todas muy muy top así que dicho esto chicos ahora sí vamos a empezar con la primera clave el primer error que todos cometemos en este fc24 vale chicos vamos con el primer error y sería la mala salida de balón cuando recuperamos la pelota de acuerdo esto es algo que la mayoría de nosotros yo el primero concedemos muchísimos muchísimos goles precisamente en ese tipo de jugada no recuperamos el balón y nuestro instinto es rápidamente sacarla de ahí y bueno pues normalmente solemos darle a la equis para intentar pasar el balón a un jugador que tenemos delante ya sea nuestro medio centro o algún jugador que apoya en la banda y normalmente si el rival tiene presión o si simplemente tiene bien colocado al equipo podemos darle de nuevo el balón conceder una contra y al final acabar y bueno pues un poco provocando nosotros mismos ese gol en contra no tenemos que ser un poco más inteligentes chicos vale esto es un error que yo creo que la gran mayoría de vosotros cometeréis yo lo cometo yo es un error que cometo muchísimo de hecho repasando un poco los los directos algún partido que es muy clave que me he dado cuenta que lo tenía que ganar que dices no sé cómo he podido perder este partido te pones a mirar y efectivamente le has regalado con esto que te digo de la mala salida de balón pues un gol o incluso dos a tu rival en el mismo partido eso evidentemente si te estás lo puedes hacer el consejo sería un poco conducir más el balón ya sea con tu central dar un pase atrás al portero y ya ver un poco la situación que tenéis en el campo si lo veis muy complicado lo primero que tenéis que pensar es en pegar un pelotazo y sacaros el balón de encima hay veces que pues con un l1 triángulo vais incluso a dar un pase brutal al extremo vuestro y generar vosotros una ocasión de peligro sobre todo si el rival os está presionando muchísimo entonces bueno simplemente eso que tengáis claro que una de las mayores liadas que podemos hacer precisamente es esa no regalarle el balón de nuevo a nuestro rival y así encajar gol sería el primer error de esta lista de 5 que yo creo que es uno de los errores más comunes este el segundo error chicos es mover demasiado al portero me he encontrado un montón de gente este año que mueve el portero y no tienen idea de mover el portero y lo digo de corazón lo digo como lo siento yo apenas lo muevo lo muevo ya en situaciones desesperadas que sé que el rival me va a marcar gol si no yo no muevo el portero porque muchas veces la gente que no sabe mover el portero te regala directamente uno de los lados de la portería cuando no viene al caso mover al portero ahí y chicos de verdad se ha puesto de moda este año todo el mundo te mueve el portero parece que estás jugando contra un pro player y luego te das cuenta de que hay gente que no tiene ni idea de mover el portero entonces chicos hacéroslo mirar porque hay veces que no merece la pena algunos de vosotros diréis porque sé que algunos de vosotros lo diréis no sé mover el portero como sabemos el portero el portero se mueve con el analógico derecho presionado hacia adentro os recomiendo que lo mováis en los córner sí que es verdad que los córner es preferible a veces sacarlo un poquito intentar así interceptar en lo que es el centro pero jamás lo mováis chicos en alguna situación de verdad he ido en alguna ocasión con con mi extremo buscando el disparo pero sin tener una posición clara me mueve el portero y me regala el palo corto o sea que chicos de verdad no mováis demasiado el portero es un error que veo que mucha gente lo comete porque muchísima gente de verdad no tiene ni idea de mover el portero pero bueno como está de moda pues lo muevo y ya está y que me marquen cinco goles chicos el tercer error es no elegir bien tu formación y tácticas de acuerdo y a qué voy con eso chicos a que mucha gente y bueno mientras estáis viendo ahí mi equipo mucha gente claro ve el vídeo de un pro player que le ha recomendado con la 4 3 2 1 o con la 4 2 3 1 o con la que sea y a lo mejor no es tu formación a lo mejor tú empiezas a probarla y no es la que mejor te va de acuerdo yo ya sabéis que he subido varios vídeos de tácticas y bueno pues el que el último que os subí es el de la formación con la que yo me siento más a gusto que es la 4 4 2 chicos vale tenéis que elegir vuestra formación ideal la que más os gusta mucha gente por ejemplo juega siempre con 4 4 2 le ha gustado siempre la 4 4 2 es la que lleva usando todo el juego y de repente y esto es algo muy común lo que os voy a decir ahora y de repente pues tiene a haber tiene a mataus y resulta que tiene a este de jon y dice no es que claro como tengo tres mcs tan buenos y los quiero utilizar los 3 pues ahora voy a cambiar a la 4 3 2 1 pero si a ti te gusta la 4 4 2 y juegas con la 4 4 2 y sabes jugar con la 4 4 2 sigue jugando con la 4 4 2 de acuerdo esto es un error muy frecuente y otro error muy frecuente es el que os digo he visto las tácticas de gravesen he visto las tácticas de nit he visto las tácticas de andoni que no que son pro players que tú a lo mejor no tienes ni idea de hacer la mitad de las cosas que ellos hacen a lo mejor no seguro entonces bajaros al suelo bajaros a la tierra por eso yo subo estos vídeos para la gente que no es una máquina y que hace toda la semana 20-0 el que hace toda la semana 20-0 este vídeo no lo ve entonces yo este tipo de vídeos chicos los hago para vosotros para gente que no es tan pro y que realmente necesita este tipo de consejos y que realmente necesita sentirse seguro con la manera de jugar porque el fifa el afc se ha convertido chicos en un juego super try hard vale antes la gente no era tan top tú podías hacer un montón de victorias y no te costaba tantísimo ahora es verdad que todo el mundo sabe hacer de todo y es una auténtica locura en lo que se ha convertido esto entonces sed un poco listos y utilizar la formación y las tácticas que a vosotros os vayan mejor no quiere decir que sean las mejores yo no tengo la verdad absoluta no te digo que la 442 sea la mejor la más sencilla para mí sí pero hay gente que cuando subo mis tácticas la prueba y dice va de locos y hay gente que dicen van horribles entonces chicos mi consejo es que elijáis bien también vuestra formación y vuestras tácticas las que te funcionen bien a ti vale no las que le vayan bien al vecino porque vamos el vecino no te va a jugar el fútbol que yo sepa o sí a lo mejor sí cuarto error chicos presionar demasiado con tus defensas vale esto lo dije el otro día también os traje por cierto un vídeo os lo voy a dejar por ahí donde os hablaba de los consejos para mejorar el rango vale pero uno de los errores que os comentaba el otro día lo quería traer de nuevo hoy por aquí por el canal y es presionar demasiado o mover demasiado la defensa vale para eso tienes jugadores en el medio campo para recular con ellos tapar huecos y demás los defensas hay que intentar no moverlos en exceso hay que intentar no ir demasiado a la presión hay que intentar mantener esa línea de cuatro de acuerdo todo lo que podamos evidentemente va a haber jugadas donde veamos claramente que podemos interceptar un pase que podemos hacer una entrada a su extremo y robarle el balón vale ok pero tenéis que elegir muy bien ese tipo de jugada porque si no por ejemplo si hacéis un 2 para 1 con un defensa central y con el lateral y se os va de esa jugada con una pared o con una skill o lo que sea dejáis un hueco impresionante y prácticamente es medio gol entonces tenéis que ser inteligentes y mover la defensa cuando la tengáis que mover por eso os digo uno de los errores que hace mucha gente es esto mover demasiado la defensa ya cada vez menos ya cada vez me encuentro que la gente está más encerrada atrás con un bloque bajo sobre todo en defensa tienen mucho cuidado de moverse al final están mucho más encerrados y de hecho piénsalo tú mismo a que a que esos son los partidos que más te cuesta hacer gol pues aplícatelo no te digo que te encierres atrás porque a mí no me gusta me parece asqueroso jugar con una profundidad de 30 por ejemplo es que es horrible no de hecho yo no sé jugar así pero aplícatelo qué partidos te cuesta ganar los que el rival está muy metido atrás o que tiene la defensa muy bien colocada aplícate lo mismo no muevas demasiado la defensa porque mucha gente que digo que es que va como loca va como loca el ataque y al final así pues regalas goles seguro y chicos quinto error y último de acuerdo tenemos todo el partido el botón de correr pulsado es una locura estamos todo el rato corriendo y de verdad es un error gravísimo porque los jugadores fallan muchos más controles se les va el balón muy largo ahora hacer un regate es mucho más complicado gente de verdad pulsamos demasiado el botón de correr de verdad este de aquí vale intentar pulsarlo un poquito menos vais a notar que mejoráis un montón en vuestro juego de acuerdo y chicos estos son los cinco errores más frecuentes creo yo que cometemos en afc 24 ya sea en futchampion en rival da igual a la hora de jugar cometemos muchísimo estos cinco errores si crees que me he dejado alguno añádelo tú mismo ahí abajo en los comentarios de acuerdo porque hoy voy a estar leyendo y hoy a lo mejor leo algo que incluso me ayuda a mí mismo vale en la semana pasada hicimos 14 victorias yo no soy un pro player ni muchísimo menos esta semana me gustaría intentar hacer 16 pero ya sabéis que influyen un montón de factores te recuerdo el otro día subí un vídeo en el que os hablaba de eso de consejos para mejorar vuestro rango de acuerdo así que mira te dejo un botón por aquí te suscribes al canal que es totalmente gratis te miras el vídeo de cómo mejorar el rango que sería complementario al de esta semana vale lo tienes ahí arriba y bueno pues si quieres ver algún vídeo más por el canal ahí te dejo también una lista de reproducción que te va a venir de locura señores nos vemos mañana como siempre por aquí por el canal con un nuevo vídeo adiós